Buenos días jóvenes Buenos días profes Laisha, Laisha ¿Qué hacemos contigo Laisha? No sé quién fue a traer tus notas pero andaba ahí de que porque tenías malas notas Hay que aplicarse hombre Nada te cueste Porfis, saliste mal conmigo y saliste mal con el profe Moï Entonces hay que ponerse pilas ahí Estamos Y por fin conocí a su mamá Cristian creo que era su mamá Cristian creo que solo se conectó y dejó eso Bueno chicos Quiero ver avances de sus contadores con los freeflop por favor Quiero ver avances chicos Si no me enseñan avances hoy aunque me lo manden después les voy a bajar puntos Profe Ya regresé Ya regresó a Cristian No profe no se te trata Profe Buena onda No le dijo a mi mamá que tenía unas cuantas tareas atrasadas con usted ¿Verdad? Buena onda profe Ya Ay cuando se casan Si usted es un buen alumno Gracias profe A veces se me despista ahí y se pone algo a pagar pero como que tiene sus lapsus y después regresa a la normalidad Ah sí profe Somos como las señales semiguales Sus positivos y sus negativos no va para arriba y abajo No pero Bueno pues sí No usted es un buen alumno Gracias No vi sus notas por cierto pero me imagino que su mamá iba tranquila La llevaba a su hermanita pequeña Sí profe Ahí va mi hermano Y el profe es de raza a unos pequeños Y va a su hermanita que ya creo que el otro año le tocó de carrera Sí profe así es Ok También pasaría por sexto primario ¿Verdad profe? ¿Cómo? También pasaría por una alumna de sexto primario De hecho cuando me dijeron que ya le tocaba carrera me quedo así como que pensé que era más pequeña Sí profe pero Le miraba más niña Pensé que le tocaba un segundo básico o algo así Ya ves que no profe ¿Cómo va con los contadores? Cristian Ya hice un contador profe y ya hice la práctica de FreeFlop como memoria Pero no le tomó foto Por eso no la he desarmado para ser el otro contador No puede mostrarlo Sí ¿Cuál hizo el síncrono o el asíncrono? Asíncrono creo profe no recuerdo El que uno activa al otro Sí creo que sí Ese es asíncrono Donde las salidas van conectadas al reloj del otro Asíncrono Es un asíncrono Los síncronos Los síncronos es que se activan al mismo tiempo Todos Déjenme lo conecto y ahorita se me enseña Ok 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 No pasé Ay no qué mal Vamos a ver Están las reparaciones ¿Tenés ¿Tenés algún? Sí ¿Tenés un poquito? ¿Tenés un poquito? ¿Tenés un poquito? Sí, 101, 110, ah, sí, funciona. Nítido. No le dio, en ningún momento, ¿le dio algún tipo de rebote? Por pregunta. Lo que pasa es que por lo regular los freeflop tienden a tener ese tipo de rebote. Entonces, de repente se salta una y hay que... Pero está funcionando nítido. ¿Y el otro? El otro es este pequeño de por acá. Y se queda ahí, ¿verdad? Y el tiempo que... Y si le da otro, se pone... Ahorita sí hay un rebote. Pero ese sí tiene rebote, miren. Pero el que da el rebote no es el freeflop, sino es el... El pulsador. El pulsador, ajá. El pulsador da mucho rebote. En cambio, allá en el otro lado, el 555 es más fino, entonces, el que da el rebote es el freeflop. Pero sí, igual, usted lo apacha y se queda ahí almacenado el dato. Hasta que usted le vuelve a dar o hasta que usted lo apaga, ¿verdad? Entonces, sí funciona como memoria. Ahí estamos. Excelente, Cris. Entonces... Solo le falta el síncron. Ahora vamos a empezar con el otro, a ver qué. No. No. Perfecto.